216, 216, 216, 216 Paredes, máximo goleador de la historia de los campeonatos del fútbol chilero con el faco de perdiguero, gol del bendito del área del tanque del hijo pródigo de San Olavia gol del goleador del pueblo no se trata solo de récord, no se trata solo de historia se trata de esta raza indómita de los que piensan antes en la dictadura de los espacios se trata del matador de Zamorano, de Chabaco se trata de Rivarola, si, se trata de eternos goleadores se trata de uno que pasa la historia se trata de una leyenda viviente se trata de Paredes, viejo Paredes Grande Esteban Yo voy a ser mi primera vez en el estadio y viendo a vos la última vez a Miguel de Inglaterra Felices de despedir hacia el Esteban en grande como se lo merece en su club que de chiquitito es tanto la apasionada así que nada, aquí estamos como familia queriéndolo, amándolo, deseándolo lo mejor en este día Esteban, te queremos muchísimo, muchísimas gracias por todo un ídolo capitán ¡Capitán! La jineta me la regaló, la tengo de recuerdo y un tesoro para toda la vida. Parece cámara de fotos. Escucha que se le puede decir a Esteban, un tremendo jugador. Ojalá que la fiesta salga muy linda, se lo merece por todo lo que le entregó a Colo-Colo. Estamos muy contentos de estar acá en su penúltimo partido. Que sea una fiesta, que lo disfrute y que sea un bonito recuerdo para toda su vida. Este es el último ídolo. Se merece todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La gente de Colo Colo se portó espectacular ¡Mi fútbol femenino también! ¡Suscríbete! ¿Qué na vez, trofe? ¡Vamos a robar la película! ¡Bien, bien, profesor! ¡Feliz, padre! Es la misma oportunidad que me dio de jugar acá con los muchachos. Soy fanático de todo, así que feliz. No aguante el color, no lo puedo creer. De verdad que yo creo que para cualquier fanático es un sueño. Pizar esta cancha y más jugar con las ligas en la capa. Yo que he tenido la suerte de conocerlo un poquito más allá, más íntimamente, vuelvo, vuelvo a verificar, vuelvo a corroborar lo tremenda persona que es. Te quiero mucho, Esteban. Gracias, gracias, amigos. Aplausos ¡Gracias! Estaba siendo hinchas, es un sueño, entonces muy contenta, intenté hacer un show bonito para él, para el público, para la ruca, así que estoy muy contenta. Estamos aquí ya adelante como jugador, ahora como cantante. Sí, todo bueno hermano mío. Hola a todas las personas que están ahí, yo soy un fanático más hermano, estoy cumpliendo un sueño. Así que agradecido a Esteban, de todo el cuerpo técnico, de todos los muchachos, todos los que vinieron a jugar, que nos recibieron con todo el cariño del mundo hermano, así que de mano. ¡Gracias! 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 el club por abrirme la puerta al cuerpo del llegó las diez compañeros primeros bajista, divisió y todos los que están ahí saliendo del club muchas gracias a todos a todos a todos a toda esta linda fiesta y a todas las que están aquí vamos a dar mis vídeos gracias Que la gente hoy lincha obviamente va a recordar los goles, las alegrías que en algún momento le dimos, los goles a la U, pero hay otras cosas que también son importantes en la vida que es la persona, en la persona que eso es más valorable que a lo mejor que como jugador. Y también me lo agradecerle también a ustedes porque fueron parte de esto, fueron parte de agrandarme, de bajarme, pero me agrandaron más que bajarme, así que también le doy la gracia a cada uno de ustedes porque también fueron parte de esta historia.